Lo aplastas, lo metes ahí y lo aplastas. O sea, tiene que ser plátano verde. Sí, verde, verde. Verde, la primera fritura, después de la primera fritura, lo sacas, lo aplastas y tienes que poner un papel. Y lo metes otra vez a freír. Queda una sofredita. Y entonces queda una gasolina. Y eso lo llenas de camarón. Con todo, ¿verdad? Camarón, con ese, cebolla encombrada. ¿Y qué tal el café tu vales? Cuarto. ¿Y si extrañas Cuba cubano o no? Sí, sí. En Cuba las jodereras son buenas. Las fiestas y eso. Pero por ejemplo, en Cuba una tradición grande es cuando se junta un grupo de gente es asar un puerto. Y el puerto lo hacen en una pua. Una puya. Y eso es cuatro horas dando vueltas ahí, jugando dominó, jugando eso. ¡Oh, carajo! Haciendo cuentos, en fin de todo. No, no es nada más eso. ¿Y el habano? ¿El tabaco? Y el habano, solo el tabaco. Y el cohiba. ¿Pero tú no fumas? No, pero verdad. Pero sé curar el tabaco. El cohiba. ¿El cohiba? ¿Sí? Sí. ¿Y el ron Matusalén? A Tusalén. Ron Matusalén, hoy alegre y mañana viernes. ¿Sí o no? ¿No te hace resaca? ¿No te hace resaca? Yo voy alegre y mañana viernes. Pero el cojito. Pues aquí conviviendo con el cubano y el buen Rafa. Desde el Club del Valle. Ah, sí. ¿Sí o no? Desde México para Cuba. Bien.